¡Fuerte en esta mañana! ¿Cuántos creen que Jesucristo venció en la cruz? ¡Vamos! ¡Palmas, arriba a todos! Venció Hizo venció Venció Mariano en la cruz Venció Hizo venció Venció A toda potestad Eres Jesús Hijo de Dios Y en el nadie se puede perder El rico que Eres la luz Es el camino de la vida y la ventana Venció Cristo venció Venció Al diablo en la cruz Venció Cristo venció Cristo venció Venció A toda potestad ¡Vamos! 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 Venció ¡Vamos! 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 Cristo venció Cristo venció 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!